Tepatitlán ya cuenta con visor urbano. ¿Quieres saber cómo utilizarlo? Ingresa a tepatitlán.visorurbano.com. Dale clic a ir al mapa y ya cuentas con una vista aérea de nuestro municipio. Vamos a la zona centro y descubramos todas las herramientas que podemos utilizar. Mancha urbana. Puedes comparar el Tepatitlán del 2008 contra el 2015 y próximamente del 2020 para saber cuánto ha crecido la ciudad y qué vialidades se han agregado. ¡Sorpréndete! Atrévete a descubrir muchas cosas en el visor urbano de Tepatitlán. Es para ti. Conoce visor urbano. Gobierno de Tepatitlán de Morelos. La perla de los altos.